La primera lectura de hoy está tomada del capítulo número 11 de San Lucas. Tenemos a un fariseo que invita a comer a Jesucristo. Sabemos bien que la invitación a comer es una señal de cercanía, de amistad, de afecto. Pero lamentablemente, en el caso de esta invitación del fariseo, no es tanto la cercanía de afecto la que parece que lo mueve al fariseo, es más bien la cercanía de quien tiene una oportunidad para observar. Parece que lo que quiere el fariseo es fundamentalmente eso, tener cerca a Cristo, no para quererlo mejor, sino para observarlo mejor. Parece que eso es lo que quiere, observarlo bien. Y por eso, cuando Jesús no se lava las manos antes de la comida, ya esto es motivo de un juicio interior en el fariseo. Así que lo primero que tenemos que aprender es la diferencia entre la cercanía del que ama mejor y la cercanía del que vigila mejor. El fariseo no quiere amar más a Cristo. Quiere observarlo. Quiere definirlo. Quiere clasificarlo. Esto es importante porque quizás nosotros caemos en errores semejantes con las personas que tenemos cerca. A veces somos demasiado duros con esas personas que están a nuestro lado. Pasa, por ejemplo, en las comunidades religiosas. Hay personas muy virtuosas que hemos tenido muy cerca en nuestros conventos. Y a veces, los más duros para juzgarnos somos nosotros mismos. Tantas personas que reconocen las cualidades de un sacerdote, de un religioso, lo admiran, están muy agradecidos y a veces nosotros, por defectos que ciertamente tienen o que tenemos, podemos llegar a ser muy duros. Así que un llamado que brota de este evangelio es ese. Pídele a Dios que tengas la mirada justa, no sólo para las personas que están cerca, sino para las que están lejos. O para aquellas que primero las has tenido lejos y luego las tienes cerca. En segundo lugar está lo que dice Cristo. Es hipocresía pretender lavar afuera si no hay pureza adentro. Y yo creo que este llamado del Señor, que es el llamado perpetuo a purificar la intención, a purificar el corazón, es algo muy oportuno siempre. Porque, como lo muestra Santo Tomás de Aquino, la multiplicación de fines que pueden darse en un determinado acto, cambia completamente el color moral de lo que estamos haciendo. Un ejemplo que se repite cuando se enseña este tema, es el de aquel que da limosna. Si doy limosna para que me vean, es una cosa. Si doy limosna para aliviar el dolor de mi hermano, es otra cosa. Y es el mismo acto. Entonces hemos de pedir al Señor que con gran compasión de cada uno de nosotros, nos ayude a purificar nuestras intenciones. Ayuda en ese sentido que uno se repita con alguna frecuencia, por tu amor Señor, por ti, porque te amo. El repetir esa clase de expresiones, el tomar en serio esa clase de expresiones a través de nuestra oración, indudablemente nos va ayudando a que nuestras intenciones sean más limpias. Así pues, tenemos esas dos enseñanzas hoy. Primero, que no se te olvide apreciar a la gente solo porque la tienes muy cerca. Y segundo, ruega con insistencia al Señor, como yo también debo hacerlo, para que nuestra intención sea cada vez más limpia, cada vez más bella, cada vez más cercana a su plan y a su amor.